Buenos días, buenas tardes, buenas noches Igual que el otro día hicimos las cosas con el Calc La podíais hacer también con el Google Sheets La I larga, porque si dices la I corta Está diciendo otra cosa, ¿vale? ¿Es o no, Gabriel? No es lo mismo Entonces, cuando enseñan a pronunciar Inglés por algo Entonces en Google Sheets Podíais hacer también Hojas de cálculo Voy a hacer una hoja de cálculo en blanco Y a mí me gustaría tener datos reales ¿Vale? Tiene datos reales para hacer esta Pero me lo he inventado un poco Es que lo de las notas ya lo hemos hecho Números de pie no me parece interesante Las personas que fallecieron Nacieron, emigraron Y que murieron Solo tienen que hacer una variable No, es que para lo que Para lo que yo quiero Tengo que poner yo los datos ¿Vale? Para lo que yo quiero que veáis Entonces voy a poner, por ejemplo Las notas de Tercero de SOA De matemáticas Y las notas de Tercero de SOB De matemáticas Me las va a inventar ¿Vale? Imaginaros que en tercero de SOA Pues saca 4, 5, 6 5, 4, 6 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 6 Pero tengo, ahora, en el otro curso, saga 10, 0, 5, 9, 5, 1, 8, 5, 2, ¿vale? Se ve lo que quiero hacer con los dos grupos, pero bueno, voy a calcular la media de las notas. Bueno, la media es una información, esto es ciencia de datos, es muy principio, muy principio, pero así es ciencia de datos, ¿vale? Igual, para escribir una fórmula, si le dais aquí, si le dais aquí debería salir, pero no sale, porque no sale, oye. Yo quiero que salga. Ah, mira, aquí está la fórmula. Promedio. Yo, es que me sé la fórmula y la escribo, pero voy a poner promedio, y ahora selecciono la celda, ¿vale? Yo escribo promedio de A2 a 10, que quiere decir que haga la media de la nota, de A2 a 10. Ahora, la media de 5. El que me haga esto, lo mato. Porque una vez que tienes a la fórmula aquí, puedes arrastrar. Y ya no tienes que escribir la fórmula dos veces. Me he equivocado en una cosa, voy a poner aquí, insertar una columna a la izquierda y voy a poner aquí media. Entonces, tú dices, bueno, las dos clases son iguales, porque tienen la misma media, ¿no? Las dos clases serán parecidas, tendrán el mismo nivel. ¿Es cierto eso o no? No. No. Que las dos clases son iguales. Hay una que se llama desviación típica, que la vamos a calcular. Ya os digo que lo de estadística y de matemática lo aprendéis y lo hacéis a mano, pero hay un nivel por encima. El nivel por encima es que yo sé enseñar el ordenador, hacerlo por mí y yo analizo los resultados. Tardo menos y no hago nada mecánico. Que para mí, de lo que se trata, Ernesto apaga el monitor ahora mismo. De lo que se trata es de que yo aprenda a analizar los datos. No hace cuenta, sumar, te lo hace un ordenador. Multiplicar, te lo hace un ordenador. Mucho más rápido. Ya me la he calculado. Para hacer la media, ¿cuántos tiráis ustedes? Dar a la suma, coger a la calculadora. Yo lo que quiero es ver lo que significan los datos. Voy a calcular la desviación típica. Creo. Que no sé. Estadística. Chisque. ¿Esto qué es? Chisque. Chisque. Te calla que estoy grabando. Voy a poner la desviación estándar, que es la que yo calculo normalmente. ¿Vale? Que no sé si se corresponde a la desviación típica. De los mismos datos. Hasta aquí no cojáis la media. ¿Vale? 0,86 y aquí es 3,53. Voy a poner menos decimales, para que quede más bonito. ¿Dónde están los decimales? ¿Lo voy a ver? Bueno, ¿qué puedo decir de esa distribución menor? En el caso del grupo A, la desviación típica vale 0,87 y en el caso del grupo B vale 3,54. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpreto? Pues la desviación típica indica lo repartida que están las notas. Fijaros que aquí están muy poco repartidas. Ese es un grupo muy homogéneo. La gente es muy parecida y sacan 4,5,6. 4,5,6. No tienen mucho nivel, pero tampoco suspenden mucho. ¿Vale? Sin embargo, en el grupo B tengo alguna gente que son unos máquinas y otra gente que no estudia nunca. ¿Vale? Y otra gente que da un 5 de chiripa. Pero tengo un grupo mucho más heterogéneo de gente. Tengo un grupo muy bueno, muy bueno, un grupo muy malo, muy malo y gente en medio. Aquí tengo todos más o menos igual. ¿Qué grupo queréis que es más fácil? De los dos. Para un profe. Si fuerais profe. El primero. Primero. A ver, segundo, tendrías que hacer un plan para los que saben mucho, para que aprendan más y un plan para los que no estudian, que es el plan, vamos, te lo digo yo cuál haría yo. Rápido. ¿Para qué sirve esto? ¿Creéis que sirve para algo? Sí. ¿En qué caso? En cómo da las clases. En cómo da las clases, en cómo es la clase. Por ejemplo, a esta clase yo sé que con un plan para todos me valdría para subirle la nota a todos. Y todos trabajan un poquito más. Y también tengo que ver, no creo yo que tenga que ver, que mi estilo de enseñanza a lo mejor se adapta a unos muchos y a otros pocos. Pero es que mi estilo de enseñanza en otra clase le funciona a todos más o menos igual. Entonces, a lo mejor mi estilo no es. De hecho, está demostrado, está demostrado. Hay estudios que dicen que el estilo del profesor influye a lo mejor en un 10%. No me acuerdo el número ahora mismo. En un 10%, en un muy poco, en un 5% los resultados del alumno. Lo que más influye es el esfuerzo del alumno. Lo que más influye es lo demás. Profesor, pues, yo puedo hacer Einstein y explicar muy bien o explicar muy mal, pero al final es vuestro esfuerzo. No hay otro. No hay otro. Profesor, yo sí vengo porque tengo que trabajar, pero ustedes es que tenéis que venir. ¿Vale? Hombre, por todo lo otro. 087, 354. Yo, la pregunta esa de por qué venimos aquí, por favor, levanta la cabeza. Si tú me encuentras una manera mejor de hacerlo, deja el ordenador ya y para el monitor. Si yo te encuentras una manera mejor, yo a todo el mundo le digo lo mismo. Tú, cuando crezcas, te haces político, creas un partido político, cambias las leyes de educación y pones las leyes de educación que tú quieras, que serían, por ejemplo, me dedicas una hora a Instagram, otra hora a TikTok, otra hora a grabar vídeo de TikTok, otra hora a grabar foto para Instagram, otra hora a escuchar reggaetón y otra hora a bailar bachata. Seis horas. Ya tenemos la cera cubierta. Y ahora pensemos en cómo estaría el mundo dentro de 20 años después. No habría médicos, no habría ingenieros, no habría psicólogos, no habría abogados, no habría... Que habría Instagram, TikTok, gente que baila bachata, que yo no digo que este no va a bailar bachata, pero yo creo que a lo mejor habría que estudiar otras cosas, digo yo. Yo cuando alguien me responde digo, vale, tú consíguelo, cuando lo consigas, vemos cómo va el mundo. O cómo crees que estaría mejor el mundo. Con gente que no sabe nada de matemáticas, gente que no lee libros, nunca... No lo sé, no lo sé, habré que verlo. Vamos, yo sí lo sé, me lo imagino. Venga. Uno.